Por supuesto modifica totalmente el esquema de planeación que tenía la Secretaría de Educación que con mucha anticipación, poco más de un mes, prevé que para el día 7 de febrero de manera obligatoria todos asistamos a la escuela. Con la cuestión de la fecha vigente, pero sin que se nos haga ningún planteamiento, posiblemente llegue a ser después de la segunda semana de enero, cuál será el plan de contingencia, porque a todas luces es claro que no existe ninguna estrategia a la falta de un proyecto para poder contener el tema de salud hacia el interior de las escuelas. Entonces estaremos atentos a lo que dicte la Comisión Estatal de Salud en el Estado de Tamaulipas y cuáles serán las disposiciones igualmente a nivel federal, pero estar atentos sobre todo a alguna declaratoria a través del Congreso del Estado que salga el decreto o que salga el pronunciamiento sobre cómo se va a manejar el regreso a clases presenciales.